Pero el desarrollo no está, sin embargo la parte de lo que es el ejercicio sí funciona. O sea, aquí lo que llega es, por ejemplo, yo ahorita ya estoy, mi aplicación ya está logueada con un usuario que está obteniendo datos reales de una cuenta de, en este caso es Roomkeeper. O sea, es una aplicación que ya existe para contar pasos y el ejercicio. Y entonces, o sea, nosotros ya hicimos una forma de obtener esa información, pedir autorización del usuario que él permita usarla, nos permite utilizarla. Y entonces ya nosotros cada vez que se actualiza la base de datos de Roomkeeper, nosotros la tenemos aquí, la podemos presentar. Y, bueno, la ventaja que nosotros ofrecemos como producto es que los usuarios que van a tener tienen asignado o se les puede asignar lo que es un entrenador o un médico para lo que es su idea que los va a estar monitoreando y les va a estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Tenías que haber hecho tanto ejercicio y no cumpliste. Y para que lo puedan ver, pues se puede hacer de forma más interactiva, que es lo de más visual. Por ejemplo, aquí la gráfica azul representa el objetivo, un objetivo que el mismo coach decide, ah, ok, estos días tienes que quemar tantas calorías. Y la línea roja es la línea calculada con los datos de la misma aplicación. Todo esto, lo que es la información del usuario de la aplicación de calorías ya está, ahorita es real, se está sacando de la aplicación. Y, bueno, pues eso es lo que ofrecemos, que el usuario, que sería el usuario padre, los que son los entrenadores, pueden designar, decir, ok, tú ya estás en este régimen y ahora te voy a cambiar tu rutina. Y desde su misma cuenta puede cambiar la rutina y al usuario que es hijo ya la ve reflejada. Su aplicación. Sí, como puntos claves es que por medio de lo que es la plataforma, se puede establecer todo lo que es la comunidad, de todos los usuarios, también lo que son, sean los coaches, como mencioné mi compañero, pueden ser lo que es coaches como entrenador físico, lo que son doctores, lo que son nutriólogos. Que además tiene ventaja, se puede integrar todo el sistema de lo que es la motivación, medio de premios, como bien lo comentaba. Gamification, ¿no? ¿Mande? Como gamification. Sí, sí, sí. O sea, poder manejar incluso las asociaciones, manejamos, tenemos muchas ideas guardadas, mucha escalabilidad del producto que desarrollamos, también parte que explotamos de nuestros compañeros, de decir, ¿sabes qué? Vas a motivar tanto a tu usuario como también vas a motivar a tus padres, a tus coaches, todo eso, a tu gimnasio, a hacer la publicidad, a hacer redes, todo eso como tipo círculos también. También poder encontrar a tus nutriólogos, irte midiendo. Ahorita es una gráfica, así, este, vimos como que lo más práctico y queríamos ya mostrar algo, algo bien, pero podemos mostrar ya diferentes tipos de gráficas y, este, y obviamente. Este, perdón. La carrera de nutrición, de hecho, por aquí está Gisela, la carrera de nutrición trae ahorita una, como una onda mucho de andar haciendo aplicaciones para medir el índice de masa corporal. Además, yo creo que si le proyectan esto a la parte de dirección de nutrición, les va a gustar mucho. Así que pueden, pueden ayudarse con ello. Por ejemplo, en el área de lo que fue la parte de nutrición, o como nosotros nos enfocamos más en lo que fue la aplicación para el ejercicio, por eso nos fuimos por ese lado, pero la parte de nutrición también teníamos desarrollado el de que el usuario tuviera su dieta, él pudiera registrar de forma muy sencilla, el usuario, de forma muy sencilla, qué fue lo que comió para calcular cuántas carreras consumió y un poco activo, pues, con esta carrera y sin nada. Y ya que el objetivo, pues, es comentar no solo la actividad física, porque muchos, como comentamos en la presentación, muchos sabemos que nos tenemos que activar, pero pocos, en verdad, tenemos una motivación por hacerlo, lo que queremos es sobre hacer eso, un sistema de reto o algo que te haga sentir que quieres seguir. Y te den premios reales, o sea, esto te va a dar premios reales. Tienes motivaciones por medio de nuestros partners, ¿sabes qué? Te puedo dar tu patallina, te puedo dar tu... Revisa en tu hola.mx, ellos te dan premios dependiendo de cuánto compartes el auto, de cuántas emisiones ahorras, cuántas reciclas, a través de ya varios startups que están trabajando en este tipo de temas. Yo supongo que lo pueden llegar de... Nada, también, no, muchas gracias. Yo les puedo ayudar también.